Recepción, buenas tardes. Señora Valle, le saludo a Gabriela. ¿En qué le puedo servir? Buenas tardes, Gabriela. Hazme un favor, ¿podrías llamarme a despertar al día de mañana a las 6 de la mañana? Con mucho gusto, señora Valle. Le confirmo, para mañana se llama a despertar a las 6 de la mañana. ¿Algo más en qué le puedo servir? Ah, sí. ¿Podrías traerme una pasta dental, por favor? Claro que sí, señora Valle. Con mucho gusto le enviamos a su habitación. Si desea algo adicional, por favor, marque la extensión 1. Recuerde que estamos para servirle. Gracias, señorita. Muy amable. ¿Aló? Buenos días, señora Valle. Esta es su llamada a despertar a las 6 de la mañana. Ah, muchas gracias. ¿Desea tal vez que le vamos a llevar un jugo de naranja o café a la habitación? Ah, claro. Un cafecito, por favor. Con mucho gusto le enviamos al café. ¿En cuánto tiempo le gustaría? En unos 15 minutos, por favor. Listo. En 15 minutos, entonces. Que tenga usted un excelente día. Listo. Muchísimas gracias. Listo. 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 Listo.